Estamos con Anabella Pereta Flamante, bueno, conducción del Departamento de Ambiente, y bueno, capacitación, que es lo importante con los trabajadores. Exacto, primera capacitación, muy contenta, los compañeros súper contentos, escuchando atentamente todo lo que decía Dayana, que sabe mucho sobre el tema, sobre TRIP Impacto, y todo es nuevo para nosotros, así es que hay muchísimo trabajo para hacer, por eso trajimos un poco de cada delegación, pocos compañeros para que se extiendan, pocos compañeros de rama, para que no seamos tantos, y se pueda expandir la información, que es importante eso, tejer redes. Entonces, bueno, empezamos con el tema del plástico, que sería importante que todos hagamos lo mismo, porque el plástico es lo que más tiempo tarda en degradarse. Nosotros consumimos, al tener trabajo de aguas y acidosas, un montón de plásticos en desuso, de un solo uso, que lo podemos reciclar. No digo no usarlo, pero sí lo podemos reciclar, y con eso se hacen un montón de cosas. Hay miles de cosas que se pueden hacer y desconocemos. Una vez que empecemos a conocer, por eso estas charlas y encuentros, vamos a tomar realmente conciencia y vamos a empezar a trabajar seriamente al respecto. Hoy Hugo Moyano también hizo referencia a esto, a la importancia del departamento, también en la necesidad de que el gremio también esté comprometido con esto, de cuidarlo. Tal cual, le da un valor agregado al sindicato enorme, porque el tema climático está en agenda mundial. Así es que nos posiciona también de otra manera, independientemente de hacer un bien al planeta, nos posiciona de otra manera. De nada, gracias a ustedes. Gracias.